Hola a todas y a todos. Les quiero contar que este 30 de junio hemos iniciado el proceso de postulación para que tanto la sociedad civil como la academia puedan ser ejecutores del programa piloto de asociatividad productiva para agrupaciones que desarrollaremos en conjunto con el equipo de innovación de FOSIS. Este programa tiene como objetivo fortalecer los lazos asociativos y capacidades de gestión de las agrupaciones y de sus integrantes para potenciar su actividad económica enfocándonos por supuesto en agrupaciones integradas por personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Para el desarrollo de este piloto contamos con un presupuesto de 136 millones de pesos para implementar cuatro proyectos. Cada proyecto recibirá 34 millones de pesos para la realización del programa. Como se trata de un proyecto piloto en esta instancia convocaremos propuestas en las regiones de Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Los Lagos y Los Ríos. Luego de este proceso de pilotaje el proyecto Asociatividad Productiva para Agrupaciones formará parte de la oferta programática permanente de FOSIS. Es por eso que invitamos a instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, a centros de investigación y a organizaciones en general con o sin fines de lucro a que formen parte de este proceso de postulación. Esto tiene que ser en alianza con los municipios porque nuestros proyectos tienen que tener pertinencia local. Recuerden que las postulaciones están abiertas entre el 30 de junio y el 31 de julio en www.fosis.gov.cl. Participen, los esperamos.